Teleeducación y su efecto psicológico, ventajas y desventajas. Millones de estudiantes, millones de adolescentes, niños, educadores y personas hemos sido afectadas y la teleeducación se volvió una herramienta útil en este proceso de pandemia. Pero, ¿es realmente útil? ¿Fue realmente necesaria? Hablemos de ventajas y luego de desventajas. Actualmente el gobierno está reincorporando a los estudiantes para que ingresen a sus aulas, pero recordemos que esto va a ser de forma progresiva. La primera es que la teleeducación no es un modelo nuevo. Si bien la educación a distancia lleva muchísimos años en prueba, más aún en los países desarrollados con una tecnología mayor y con un alcance tecnológico mayor, aquí en Ecuador y en los países latinos se encuentra algo llamado brecha tecnológica. Pero no podemos descartar que la ventaja es que es una educación en línea que sí ha tenido beneficios durante años antes del proceso de pandemia. Segunda ventaja, es un modelo con el cual pueden ayudarse personas, no solamente víctimas de un problema familiar, sino que tal vez son personas que cuidan a otras personas. Imaginémonos, por ejemplo, a un adolescente que tiene que cuidar de un papá o una mamá con cáncer. O tenemos algún convalesciente que no puede ir a estudiar, pero que por eso no tiene las ganas de hacerlo. Y eso fue lo que vieron hace muchos años países europeos y norteamericanos, por eso introdujeron la educación online dentro de la educación a distancia. Y la tercera, y no menos importante, es que nos logra permitir tener horarios. Por ejemplo, sabemos que hay maestrías, en el caso de la educación superior, que permiten un horario más flexible para poder trabajar. Entonces, es algo que tiene una ventaja muy grande. Imagínense poder trabajar y estudiar a la vez. Muchas personas se beneficiaron, nos beneficiamos gracias a esto. Un estudio en Ecuador, realizado por Claudia Tobar, una PHD y directora del Instituto de Enseñanza de la Institución San Francisco de Quito, nos demuestra que el 45%, solo el 45% en la zona urbana, tienen acceso a tecnología. Es decir, hay acceso a internet, pero ni siquiera de alta calidad. Y en la zona rural, llegan cerca del 20% solamente. Con un internet intermitente, es el porcentaje de la brecha tecnológica mayor en cuanto a las personas que tienen oportunidad para poder acceder a la tecnología y un porcentaje obviamente mayor de las que no pueden. Segunda desventaja, niveles precarios de trabajo. Recordemos que hubieron múltiples despidos. Cientos de miles de personas perdieron sus empleos, perdieron sus trabajos. ¿Cuál es el recurso económico para poder pagar el internet? ¿Cuál es el recurso económico para poder pensar que más importante sería tener un aparato tecnológico o comida en la mesa? Porque sí, muchas personas tienen que decidir sobre una de las dos. Y tercero, y no menos importante, que de hecho para los educadores y expertos en pedagogía, es el más importante, la disminución o falta de formación en las personas que acompañan a los estudiantes. Es decir, imaginémonos esto. Una mamá que no terminó ni siquiera la primaria o analfabeta, que aún tenemos un porcentaje en Ecuador, y tiene que ayudar a guiar a sus niños en la escuela. ¿Creen que esto va a ser posible al 100%? Pues lógicamente va a dificultarse muchísimo que la persona que acompañe al menor de edad en un proceso de enseñanza, si no tiene formación, pueda hacerlo al 100%. Sí, es verdad que los educadores tienen una obligación o una responsabilidad, pero en este proceso de enseñanza online, la realidad es que los padres, los familiares, se convierten en un apoyo funcional, entre comillas, para los estudiantes. Joaquín González es miembro de la UNICEF, uno de los representantes que más ha luchado por los derechos de los niños en Ecuador. Y él nos menciona que en un estudio realizado por UNICEF, 6 de cada 10 niños refieren que aprenden menos. ¿Creen que esto es importante? Sí, porque nos están dando datos de niños que nos están diciendo no estamos aprendiendo como en las aulas. Claudia, en su estudio, como representante y como directora del Instituto de Enseñanza de la San Francisco, nos menciona que van a haber múltiples dificultades al regresar a clases. ¿Cuáles de ellas podrían ser? Primero, un trastorno adaptativo. Recordemos que no solo los adultos padecemos de problemas mentales, los niños pueden pasar por procesos de trastornos de adaptación, los niños también hacen depresión, los niños también hacen ansiedad. Por eso, la psiquiatría infantil, que es una de las subespecialidades de la psiquiatría, está trabajando arduamente en los países desarrollados para poder entablar guías y lineamientos con los que puedan tratar de trabajar la salud y la educación para proveer información a educadores, para proveer información a psicólogos de las instituciones, para que puedan saber cómo manejar este proceso. ¿Va a ser fácil? Por supuesto que no. Estamos enfrentando un reto enorme porque reinsertar a niños que no tienen la capacidad de poder entender el proceso como tal de reintegrarse a la sociedad va a ser difícil. Pero no por eso lo tenemos que desmerecer. De hecho, es todo lo contrario. Si tenemos tantas desventajas como las que acabamos de mencionar, quiere decir que lo mejor dicho por expertos en psicología, por expertos en pedagogía, que ya nos han demostrado con antigüedad de que las aulas pueden ser virtuales, pero las escuelas no pueden sustituirse. Pero ustedes me dirán ¿cuál sería otra de las razones importantes? Más allá de las que les he mencionado, existen las destrezas blandas. Son las que desarrollamos mediante la interacción social, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva, asertiva. Los niños están perdiendo capacidades muy importantes que nosotros logramos recibirlas como adultos, pero que tal vez ellos, por este proceso de pandemia, las han limitado o las están ahorita disminuyendo en su capacidad de interacción. Por eso es que debemos recatarlas actualmente en los niños pequeños para que cuando sean adolescentes, para que cuando comiencen a crear un proceso social, puedan interaccionar con los demás sin dificultades y sin reacciones que pueden ser agresivas o lo contrario, pueden interiorizar sus emociones. Y es allí donde podemos encontrar niños con apatía, con tristeza, que incluso dentro del hogar pueden decirnos niños que no quieren comer y ya los han llevado a sus consultas y no tienen nada orgánico, pero es que los cambios de conducta alimentaria son uno de los signos y síntomas que presentan los niños cuando están en procesos de trastornos de adaptación o en procesos de depresiones o ansiedades. Y otro de los signos que también nos demuestran los niños es que ya no quieren socializar a veces con otros. Es decir, a veces los padres refieren que los niños lo han tomado bastante bien porque resulta que sí les gusta jugar con la computadora, sí les gusta ver los videos de educación que les mandan en las escuelas, pero la realidad es que comienzan a adaptarse a un aparato tecnológico. Comienzan a creer que lo normal sería esta interacción máquina-hombre, que no, no es para nada saludable. Entonces, ¿hay que defender la teleeducación? Por un lado, sí, ha tenido muchísimas ventajas pre-pandemia que han tenido repercusiones positivas en muchísimas personas que la hemos usado. Pero lamentablemente la realidad en el contexto es que no, ha habido muchos problemas de atención en los niños. Por la brecha tecnológica muchos tuvieron que dejar las instituciones. Miles de niños abandonaron las escuelas y es una realidad. ¿Necesitamos poder garantizar a los niños educación de calidad y calidez? Sí, porque es su derecho. Es el derecho de todos los niños en el mundo. Las escuelas son espacios de convivencia, de recreación, comunicación y aprendizaje. No son sustituibles por aulas virtuales. Aunque sí, agradecemos muchísimo por la teleeducación. Sabemos y necesitamos a niños que puedan desarrollar destrezas blandas y que puedan desarrollarse como seres humanos en una sociedad que los necesita, que necesita humanizarse aún más en este presente. Gracias por habernos acompañado en este segmento. Los invito a dejar sus comentarios, sus dudas y a seguirnos. ¡Gracias!